Les cuento que es casi como una primicia, recién salía de la tierra el emprendimiento de Damara, digo por lo orgánico, y porque además hace 15 días que recién salió a la calle de Río Cuarto a rodar por las redes sociales que es otro universo. Damara, buenos días, gracias por abrirnos la puerta y por mostrarnos Coati, tu emprendimiento de ropa orgánica para niños. Hola, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por visitarme y por permitirme mostrar esto. ¿Cómo surgió la idea de hacer ropa orgánica para niños? Bueno, la idea de la ropa orgánica es porque a mí siempre me interesaron un poco los cultivos orgánicos y en realidad viendo eso descubrí lo que es la tela orgánica. Además, bueno, tengo un sobrino y por ahí uno ve que se brotan y que la tela le hace alergia a la ropa, entonces bueno, un poco fue un conjunto de cosas que me llevó a ir investigando y bueno, surgió la idea de Coati. Bueno, y la particularidad de tu algodón, como decías, viene de Paraguay y es orgánico. Sí, es 100% orgánico el algodón. Vamos a mostrarle a mis compañeros que tienen piso, ¿ven? Sí, qué lindo, qué bonito. Preguntarle, Magui, ¿cómo es el tema de por qué trae de Paraguay? ¿Cómo fue el contacto con Paraguay? ¿Por qué surgió la idea de traer algodón desde Paraguay? ¿En Argentina no hay o allá hay mejor precios? No, en realidad acá no se está cultivando, o sea, hay una sola marca, una sola marca fábrica de ropa que está cultivando, pero por ahora lo están utilizando para uso propio, no llegan a abastecer al resto. Y bueno, y es algo que por ahí lleva un tiempo, bueno, limpiar el suelo y lograr que el cultivo sea 100% orgánico, porque tenemos suelos que vienen trabajados hace años con agroquímicos. Entonces, bueno, el cultivo orgánico depende mucho de las lluvias y de lo natural, entonces tiene que estar muy limpio el suelo y te lleva 3 o 4 años hasta lograr un buen cultivo orgánico. O sea, vos traes algodón de allá y después diseñás las prendas y las pintás. Claro, claro. Yo lo que compro es el algodón orgánico que le importa a una chica de acá de Río Cuarto. Bueno, ellos en Aratex me venden el algodón, yo lo que hago es trabajarlo, es hacer las prendas, estamparlas y todo lo que es diseño y bueno, y el packaging, todo, es todo a mano, es artesanal. ¿Y cuál es la característica de las pinturas? Las pinturas son pinturas que están hechas con tinta de serigrafía al agua, entonces no es tóxico, todo lo que es el producto en sí, las tinturas, el packaging, las tinturas que lleva, es todo orgánico, todo se desintegra. Le mostramos a la cámara, acá el packaging, ahí está Andrés, está enfocando, pero si vos podés abrilo, Tamara, porque esto a mi compañera Paula le va a encantar. A ver. Porque Tamara nos propone una cajita también y viene con una etiqueta el producto, que son semillitas, no sé si las lleguen a ver, pero esta etiqueta tiene pegadas semillitas, entonces la idea es que, bueno, contá vos Tamara que estoy robándote yo, pero contá la idea de la etiqueta y del packaging. Bueno, no, la idea de la etiqueta es papel reciclado, que trae unas semillitas, en este caso son de rúcula, la idea es que uno moje la etiqueta y después, luego de un rato, la ponga en el packaging y le tape con tierra, entonces después va a tener hermosas plantitas de rúcula. Mirá, qué buena idea. Muy buena. Qué linda, Tamara, me encantó, decíle que está genial. Rúcula y qué otras semillitas tiene, por ejemplo. No, por ahora solamente hay rúcula, pero la idea es como el concepto, que sea orgánico, desde la concepción hasta que uno muchas veces dice, bueno, ¿qué hago con el packaging? Es un envoltorio que va a la basura y contamina, y en este caso lo contrario, nos ayuda a seguir forestando, o incluso en este caso sería para comer la rúcula. Este es para consumo propio. Para consumo propio, en casa. Y bueno, vos también participaste de Impulsario. Sí, yo el proyecto lo tenía la idea y fui al Impulsario con los chicos, como que me enfoqué más y lo armé como proyecto más grande y buscarle la vuelta y cambié un montón de cosas, porque por ahí hay cosas que uno como emprendedor o es la primera vez que lo hace y no las tiene en cuenta y bueno, está bueno. ¿Qué aprendiste? Bueno, lo que es desde marketing, diseño, un poco lo que es el tema de contador, de que uno no tiene ni idea de los costos y no, es muy amplio, desde el armar el proyecto en sí hasta ir llevando a cabo paso por paso y tener en cuenta todo, porque por ahí uno larga con una parte y nos quedamos cortos para el otro, se nos hace tarde, entonces es como... Muchas etapas de un proceso. Claro, muchas etapas de un proceso, la verdad que no, muy lindo. Bueno, ¿y cuál es tu plan para Coati? Digamos, en este momento vos hace poquitos días que lanzaste la marca, que empezaste a trabajar en las redes sociales, ¿cómo te proyectas? Bueno, por el momento, o sea, la idea era hacer venta a todo lo que es en redes y bueno, de a poco estamos armando la página web y buscar revendedores y bueno, que sea a nivel nacional o algo más grande. Bueno, buenísimo, entonces Tamara con un proyecto orgánico para niños hecho en Río Cuarto. Muy lindo, felicitaciones a Tamara, gracias Maggie, muchas gracias. Gracias.